¿Cómo estás Priscila? Buenos días. Así es, estamos afuera del municipio de Concepción porque durante esta jornada llegó hasta acá la diputada Amaya Fernández a reunirse con el alcalde Álvaro Ortiz y también en compañía de algunos integrantes locales del Partido Socialista. Esta visita tiene un fin bastante particular porque la diputada y nieta del expresidente Salvador Allende llegó hasta este lugar en el día del natalicio del expresidente precisamente para pedir que la ciudad de Concepción se instale un monolito en homenaje a Salvador Allende. Una propuesta que según ella misma nos contaba surgió como una idea por parte de los integrantes locales del Partido Socialista quienes señalan que es necesario tener una imagen del expresidente para poder rendirle homenaje. Ellos llegaron entonces con esta propuesta y también con tres lugares que ellos consideran sería pertinente instalar este monolito que son la Plaza Acevedo, la Plaza Don Bosco o la Plaza España. La idea decían ellos también es hacer un monolito bastante sencillo, bastante mesurado y la idea entonces es que en la planta haya un mosaico con un diseño de América Latina con incrustaciones de materias primas de la región como por ejemplo el carbón. Y sobre eso una imagen, una pequeña escultura de los anteojos de Salvador Allende seguramente uno de los símbolos más característicos del expresidente. La diputada Maya Fernández bien lo decía, hoy se celebra el natalicio de Salvador Allende hace 106 años que nació el expresidente así que por supuesto es una fecha emotiva también para ella. Revisemos entonces las declaraciones que captamos en relación a esta reunión que se sostuvo durante la mañana acá en el municipio. Pero hoy le hemos entregado al alcalde un proyecto para hacer un monolito, un homenaje al presidente Salvador Allende en Conce. Ojalá esto sea y va a ser acogido, estoy segura que sí, por el consejo, por el municipio y para que quienes quieran rendirle un sentido homenaje al presidente puedan hacerlo en esta maravillosa ciudad. Revisábamos ahí las declaraciones entonces de lo que fue esta reunión en el municipio de Concepción. Lo decíamos, se pide un monolito bastante sencillo, una situación que por supuesto debe llevarse a votación en el consejo municipal. Le preguntábamos al alcalde cuándo debería ya haber una respuesta de si se aprueba o no la iniciativa. Él nos decía que no hay que ponerle presión, pero que por lo menos debería pasar un mes y medio antes de que se sepa si se aprueba o no. Y también por supuesto los fondos que se van a necesitar y el lugar donde debería instalarse este monolito. Después de esto, la diputada tiene un desayuno con mujeres socialistas en un céntrico café de Concepción para luego partir a Lota, donde se va a realizar un homenaje por la conmemoración del natalicio del expresidente Salvador Allende y posterior a eso culmina sus actividades en el pabellón 83 de Lota, este centro cultural donde la diputada también quiere tratar algunos temas relacionados a el arte y la cultura de la región del Bío Bío. Priscila, buenos días.